Este es un 2012 Chevrolet Cruze. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Las características incluyen un turbo cargador, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, y este vehículo tiene menos de 47,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe el manejo con este vehículo por sí mismo.